Ocho nominaciones a los premios ACE. Sí, no a pocos. Y ustedes dos también. Sí, estamos felices. Tremendo, sí. Mejor actriz, mejor actor. ¿Cómo están? Felices. Recontra feliz, la verdad es que es un honor que nos hayan nominado. Para mí es también un honor porque me nominaron con un montón de superactrices. Somos como ocho, nueve en la terna. ¿Fueron nominados a los premios ACE? Yo te puedo decir lo que opino, los premios en general. Creo que si vas cuando estás nominado, te pones contento cuando ganás. No te podés molestar si no estás, o si perdés. ¿Creían que iba a haber más nominaciones? Yo lo que creo es que el espectáculo tiene un nivel impresionante. Los 140.000 espectadores que vinieron opinan que les encanta. Habla de una aceptación y un disfrute de la gente, que eso es lo que cuenta para nosotros. Salieron las nominaciones a los premios ACE. Sí. Y a muchos les llamó la atención que Matilda tenía pocas. Sí, dos nada más. Escenografía y producción. Nos sorprendió. Te podría mentir y hacerme el banana. Decir, no, no, lo importante es el premio del público. Que sí, obviamente. Pero sí, sí, porque hay mucho laburo. Y porque, no te digo ganarlo, pero estar nominado me parece que lo merecía. Revelación alguna de las Matildas. Laurita, obviamente, como actriz protagónica. Rada, como actor protagónico. Me parece que se merecía más. Pregunté si alguno de los productores estaba enojado con los directivos de hábite. Como Beto Cacela con Ventura, que está enojado. Pensé que, no, no, nada que ver. Nosotros no, no. Nos hubiera gustado tener más nominaciones, claramente.